El único que quiere conquistarla Prepárense distinguidos vecinos que haremos oír nuestras voces en 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué pasó? ¿Qué es todo ese ruido? Parece un cacerolazo ¡Es un cacerolazo! ¡Vayan por sus ollas, por favor! ¡Es un cacerolazo! ¡Es un cacerolazo! ¡Es un cacerolazo! ¡Oigan! ¿Ustedes saben por qué estamos protestando? ¡No sé! ¡Pero todos ustedes han sido orgullas! Parece que nuestra lucha no es su lucha ¿Qué? ¿Qué fe? Ahí dice González pero no sé qué significa lo demás A ver, criatura del señor ¿Qué dice ahí? Ok, mom Ahí dice ¡Asquerosos González! ¡Lárguense! ¿Qué? Entonces este cacerolazo es contra nosotros ¿Por qué quieren que nos vayamos, mom? Porque somos González, hijito y nos tienen envidia ¡Qué bueno que yo soy un Winkinson! Pueden hacer todas las protestas que quieran pero de aquí nadie nos va a mover ¡Es nuestro derecho! ¡Y esta casa nos pertenece! ¡Y la casa se respeta! ¡Así es! ¡Y somos una familia unida! ¡Y no nos vamos a rendir ante nada ni nadie ¡Tres horas por los González! ¡Hip! ¡Rá! ¡Hip! ¡Rá! ¡Hipi-pipi-lín! ¡Rá! 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 Alicia, ya sé a dónde encontrarte. Muy bien, distinguidos vecinos. Nos vemos a las cinco y a las siete para seguir protestando. Gracias, gracias. ¿Me veo bien? Preciosa. No tengo ganas de irse a almuerzo. Las relaciones públicas son importantes, amore. Tienes razón. Haré lo que tenga que hacer. ¿Y qué tal con Alicia? Bien. Es una linda chica, es educada. Creo que nos llevaremos bien. Lástima que haya caído en las garras de ese taur. Bueno, de los del frente, yo me preocupé en cultivar a ese muchacho. Hasta le regalaba libros. Eso es, madame. Recuerde, regrese a tiempos mejores. Ese es un vividor. Fran, por favor. No te dejes llevar por la nostalgia. Tenía que hablar ese crápula. Ese delincuente engañó a mi hija. Bueno, esa familia siempre ha sido un poco problemática. Quiero que Alicia te vea como una segunda madre. ¿Ah, sí? Yo no soy muy maternal. Inténtalo. Te lo digo por nosotros. Quiero que seamos una familia. Que ella se sienta cómoda. Que sepa que puede contar siempre contigo. Bueno, eso se da por descontado, ¿no? No, Fran. Hay cosas que necesitan hacerse evidentes. ¿Qué quieres que la ruge? ¿Qué quieres que le dé un cuento? Quiero que hagas lo que tengas que hacer. Nos vemos en el salón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!